Se viste provocativo, asume y se mata la liga Sin necesidad de amigas, tiene un fan club de enemiga Sobo no al DJ, me pego pa' que me dé el break Con un perro de gay, dura, dura Agárrame fuerte y no me sueltes Provócame calé, dura, dura Báilame con estudia de suerte Resumido y se ve, dura, dura Agárrame fuerte y no me sueltes Provócame calé, dura, dura Báilame con estudia de suerte Resumido y se ve Presumida la muchacha Lo mismo que lleva de frente, lo lleva de cachate Es como una quica de achap, elegante su pacha Me gusta como baja, como sube y como se agacha No sé por qué te soportan Es que cuando tú llegas a la disco la montas Contigo se pican unas cuantas Chorro tan envidiosa, quiere entender lo que tú tienes Pero no te alcanzan, dura, dura Agárrame fuerte y no me sueltes Provócame calé, dura, dura Báilame con estudia de suerte Resumido y se ve, dura, dura Agárrame fuerte y no me sueltes Provócame calé, dura, dura Báilame con estudia de suerte Resumido y se ve, dura, dura La disco está repleta Cuando le ponen calentura se pone inquieta Y está dura, 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 dura Con la maceta, perfecta silueta Y el miedo lo de buena gaveta Y me despego Un poquito más Ella le encanta Cuando la pongo a bailar Y se aprovecha Estaba un día Pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo pida Aplausos Aplausos Aplausos